Esta noche el buque ESO Maracaibo de la compañía ESO Petroleum Company zarpa del Muelle La Salina con destino a Aruba. En su interior transporta 36.000 toneladas de petróleo. Hoy es el viaje 603 desde su construcción. El super tanquero de 198 metros de longitud, 29 metros de ancho y 10 de calado está diseñado en su interior para transportar hasta 296.000 barriles de petróleo. El carguero fue traído de los Estados Unidos de Norteamérica en 1944 por el capitán Gioberto Ríos, quien entregó su mando al capitán Avelino González Zulaica, nacido en la provincia de Vizcaya, España y nacionalizado venezolano. Hoy su capitán actual. Lo que es indudable es que muchas cosas andaban mal en el super tanquero. En febrero de 1963 tuvo que fondear de emergencia y rompió el oleoducto de la Superior Oil Company. En febrero de 1964 encalló frente a la isla de San Bernardo. En este mismo viaje, en el cual provocó el accidente, el capitán reconoce que tuvieron averías. Esta noche un nuevo accidente se registra en el sistema eléctrico. La pesada embarcación pierde el control en el canal de navegación del lago de Maracaibo. El super tanquero queda a la deriva a sólo cuatro minutos del puente general Rafael Urdaneta. Todo empezó en esta forma. Resulta que me llaman una señora del sector Puntica de Piedra, que está al lado del puente general Rafael Urdaneta. La señora no me quiso dar nombre ni me quiso dar el teléfono. Debido a que en aquella era nosotros nos echaban muchas bromas, que usaban palabras obscenas contra nosotros, yo no requise hacer caso, entonces utilicé el teléfono y llamé a los bomberos marinos. Nos notificaron que era correcto que un barco petrolero, eso, Maracaibo, había tumbado parte del puente. Esa noche que ocurrió el percance, se supo a través de una llamada telefónica y atendió Ignacio de la Cruz, que a la sazón fungía como secretario de redacción del periódico. Y le dijeron, mire, el puente se acaba de caer. Imagínense, él enseguida, siempre en el periódico había un reportero y un fotógrafo de guardia, ¿no? Los despachó para sitio, pero él tentativamente llamó al puesto de la Guardia Nacional, la cabecera del puente. Le dijeron, mire qué pasa en el puente, sí hay un problema, parece que un tramo se ha desprendido. En ese momento, en Caracas y en todas las áreas del país, había una gran inquietud por conocer el puente. O sea, a la gente le preguntaban, ¿tú conoces el puente sobre el lago? No, todavía no. Él todavía no quería decir, yo quiero ir, quiero conocerlo, porque era la novedad. Entonces, cuando ocurrió el suceso, pues cuando partieron el puente, pues era como si le partían parte de la vida, yo creo, a cada venezolano. Y entonces, en todos los niveles, o sea, la gente que camina por la calle, o la gente que no camina porque va en carro, la gente que va en autobús, todo el mundo tenía que ver con el suceso. De pronto, la comunicación interna se perdió y el barco informó a través de un radio portátil a la estación de la Creole en Los Atinos para dar alarma a las autoridades, principalmente al personal de guardia en el puente, con la observación de que cerraran el tráfico a los vehículos. Yo sé y tengo entendido que todos los barcos tienen transmisores. Ahora, si el capitán que introduce los barcos al puerto de Maracaibo, él debería de haber comunicado a los bomberos marinos, porque inclusive había comunicaciones que nosotros a veces las escuchábamos, en el radio de nosotros, y no teníamos el mismo canal, pero se escuchaba, porque se interfería durante la noche, se interfería y se oía lo que sucedía, pero ese momento no se oyó nada. El ISO Maracaibo colisionó entre las pilas 21 y 22 del puente y en fracciones de segundos derrumbaba más de 259 metros de la estructura. Toda la iluminación del puente se perdió y cuatro automóviles caían en el precipicio, provocado por el impacto desde una altura de más de 40 metros. Pero fíjense que en ese accidente se demostró lo que le han hecho a el Zulia, porque en los planos originales del puente sobre el lago, que aparte de tener caminerías peatonales, aparte de tener una vía férrea en los planes originales cuando la dictadura, en la democracia le cortaron, pero le cortaron también algo muy valioso, que eran unos como espigones de defensa que debía tener esa construcción. Esas defensas hubiesen impedido que el puente se cayese. En ese momento yo compartía mis labores de comunicador social, pero a la vez también estaba como diputado en el Congreso de la República. Pero esto me permitió a mí tener acceso a las pocas horas de la tragedia, tener vivencias de todo lo que pasó allí, tomar notas para el informe de la comisión que nombró el Congreso de lo que había sucedido, y realmente aquello fue algo muy lamentable, muy doloroso. Nosotros fuimos y volamos en un helicóptero, porque era la mejor manera de observar aquello, inclusive el helicóptero, que era un helicóptero de las Fuerzas Armadas, que nos facilitaron, y entonces filmábamos, bajaba hacia el lago y tomábamos de un lado, subía, bajaba hacia el otro sector, y así se grabó. A las 23.50 horas, nos encontrábamos a una distancia del puente de una milla marina, lo cual se considera normal. Cuando no hay oficial a bordo, las órdenes las da el capitán. Veníamos navegando normalmente. A las 23.50, ocurrió el apagón. A las 23.55, por el lado de Babor, estábamos a 400 metros del puente. A las 23.58, ocurrió el impacto. El impacto del supertanquero, equivale al efecto que hubieran producido, 125 locomotoras de 100 toneladas cada una, a 80 kilómetros por hora, o 125 gandolas cargadas, con 20 toneladas cada una, a igual velocidad. Esto es perfecto, Hace muchas gracias. Lo que sea, aquí es un gran cenario, Día 20. лег impug Kapal. Oeste de la ciudad, Se dijo igualmente que el barco había pasado o llevaba una velocidad superior a la que es permitida por el canal de navegación, sobre todo debajo del puente. Se dijo en esa oportunidad que para pasar el puente los barcos deben recoger su velocidad a dos o tres nudos, pasar como casi por inercia, ¿no? Y que ese buque llevaba como de ocho a diez nudos. De allí que cuando quedó sin mando, fíjese pues que el principio ese físico de velocidad, masa, aceleración, bueno, y le llegó sin fuerza porque ya no tenía motor, iba andando por esa inercia y le llegó a las pilas y la derrumbó. Una escena dantesca, ¿no? Una cosa en el momento en que llegaba sacaban a flote uno o dos cadáveres, ¿no? Porque como inmediatamente pues se cortó la energía eléctrica en el puente, los carros que en ese momento transitaban, bueno, caían al agua. Inclusive uno dramáticamente que logró frenar, por intuición no sé cómo sería, y logró poner dos cauchos, los delanteros, ponerlos ya pues al borde de caer y no cayó. Ese fue un milagro pues de Dios, de la Virgen. A la una y cuarenta de la madrugada se le notificó al presidente de la república, doctor Raúl Leóni, y en horas de la tarde hizo acto de presencia acompañado de su comitiva. Esa mañana el sol descubría ante la gente de Maracaibo y el mundo una imagen difícil de creer. Se inició desde ese momento una investigación exhaustiva del accidente. Fallas en el control eléctrico, mal manejo de la nave o sabotaje. En el comienzo, y como ocurren las cosas siempre, se pensó que podía haber un sabotaje. Era una época de muchos problemas políticos o politiqueros, o sea, la democracia estaba todavía incipiente, no se había solidificado, se temía que ocurriera cualquier cosa que pudiera dañarla. Y entonces, desde luego, en el primer momento de una tragedia de esa magnitud se pensaba que podía haber un sabotaje. Se hicieron muchos programas de opinión, se hicieron muchas entrevistas a personalidades que hablaban sobre la posibilidad o no de que hubiera habido un sabotaje. Entonces, claro, la historia fue diciendo lo que realmente ocurrió allí. La tragedia del lago hizo regresar al viejo sistema de ferries. Largas colas se registraban en las dos costas para esperar el paso de un lado al otro. Se estima que las pérdidas generadas por la paralización del puente iban por el orden de los 566.000 bolívares mensuales. Pero los ferries estaban ya fuera de uso, no estaban aquí, fueron vendidos para varias partes del país. Inclusive algunos andaban por el oriente, por Sucre, por Cumaná. Y esto naturalmente, caramba, significó una movilización total de parte del país. Aunque la Creole reconoció los daños ocasionados a la estructura del puente, las víctimas quedaron desamparadas dentro del proceso de la investigación. Salvador Cano, Rafael Antunes, Claudio II Prieto Cepeda y Laudisa Ortiz fueron algunas de las personas rescatadas y reconocidas por sus familiares. Un total de tres automóviles y una camioneta cayeron al lago. Tengo entendido que esas personas no, los deudos no cobraron nada. Lamentablemente. Y no se sabe, pues, se decía que ocho, diez, nunca se precisó con exactitud el número de víctimas. Nosotros nos pusimos en el puerto a esperar que trajeran las personas ahogadas. Todavía acá, media que están los guardacostas, que en ese tiempo era del cuartel general de los bomberos marinos, trajeron aproximadamente como cuatro personas ahogadas. Una vez finalizado el rescate de las víctimas, se comenzaron las labores para desencayar al ESO Maracaibo. Fuertes maquinarias tuvieron la tarea de remover los escombros sobre la proa de la nave. La Creole Petroleum Company aceptó correr con los gastos de la reconstrucción del puente. Se contrataron de nuevo los servicios del consorcio constructor para la restauración del tramo. Los técnicos e ingenieros estimaban por lo menos cuatro meses y de inmediato comenzaron los trabajos de reparación. Otra cosa grave que, por parte, yo diría, benevolencia del gobierno de turno. Se nombró una comisión y esta dictaminó realmente que la culpa había sido del tanquero y que la empresa de la Creole Verdad pagó lo relacionado con la construcción de nuevo de lo que se había caído o lo que habían derrumbado. Muy bien, pero al año siguiente, cuando la empresa fue a declarar las ganancias del impuesto sobre la renta, metió esto como desgravamen y el gobierno lo aceptó. Los pilotos no tuvieron una explicación que dar desde el punto de vista técnico porque era inconcebible desde el punto de vista técnico que hubiese semejante choque. Pero la conclusión a que se arribó fue que el barco perdió el control desde el punto de vista de los timones, algo así. El capitán del barco, bueno, otras cosas similares. El fiscal general de la República en ese entonces dijo que se intentarían acciones penales contra el capitán del barco y otros que lo secundaban en la tripulación. Bla, bla, bla. Es una cortina de humo. El 13 de diciembre del mismo año, exactamente ocho meses y siete días después del accidente, entró de nuevo en funcionamiento el puente Rafael Urdaneta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!